El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... El primer trimestre del año ha sido terrible por toda la crisis del coronavirus, tanto en lo que tiene que ver, por supuesto, con las víctimas humanas de toda esta situación, como en lo que se refiere al impacto económico y bursátil de lo que está sucediendo. El IBEX 35 se deja un 30% en estos tres primeros meses de 2020 y, si miramos valor por valor, el escenario es descorazonador. Tenemos solamente dos títulos dentro del selectivo español que cotizan en verde en estos tres primeros meses, Celnex y Viscofan, y todos los demás caen. Además, hay un grupo importante de 15 títulos que se dejan entre un 40 y un 50%. Dentro del mercado continuo, el panorama es similar. Dentro de los conocidos como chicharros, apenas hay 10 títulos, incluso menos, que ahora mismo suben en 2020. Destaca Farmamar, Pescanova o Deolio, pero aquí, ya lo saben, la volatilidad es tremenda, más cuando hablamos de valores pequeños y esto es, a día de hoy puede ir cambiando a cada minuto que pasa. ¿Qué se puede esperar para este segundo trimestre? Pues, en principio, dicen los expertos, que incluso que las cosas vayan peor que en el primer trimestre, porque ahora es cuando se va a comprobar, dato a dato, a base de noticias empresariales y macroeconómicas, el impacto real del coronavirus. Y dicen los analistas que, a medida que se van conociendo malas noticias, una detrás de otra, va a ser muy difícil que las bolsas logren rebotar. La recuperación no se espera hasta, por lo menos, a partir del tercer trimestre. La recuperación no se espera hasta, por lo menos, a partir del tercer trimestre.